Me llamo Hannah Ware. Ser actriz me permite cambiar, explorar, arriesgar. El cambio forma parte de mi vida. ¿Por qué? Porque cambiar es una actitud. Nuevo Hyundai Tucson. Hyundai. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre pegá la vela de los papas. Ahí. ¿Por qué? Yo soy un camarada. ¿Por qué? Vamos. 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 Dos por igual, ¿verdad? Medio parte. ¡Archa! Bueno. Venga de frente, un poco a poco. Vamos, papo. Mari, ¿cómo va? Mari, ¿cómo va? Amiguita la trasera más a tierra. Menos pastos. Menos pastos. Menos pastos. Más a tierra de la trasera. Sin botar, ¿eh? No me botes. Venga de frente, poco a poco. Venga de frente, poco a poco. Venga de frente, poco a poco. Bueno, para acá. Arriba los puertos. Bueno, para arriba. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que agradecer a esta asociación que nos ha dado la oportunidad de sacar a Primera Club de Mayo por las calles de San García. Nosotros lo vamos a agradecer haciendo un gran trabajo. Como ustedes sabéis. ¡Dos por igual, valiente! Los cuatro zancos por igual. Pulso aliviar. ¡Alta! Poco a poco. La derecha adelante, la izquierda atrás. Poco a poco. Poco a poco. No se anda de plente. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Se apunta. Poco a poco. ¡Gracias! 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 ¡Mierda! 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 El Brando Chip. Hay que seguir... ¡Estamos aquí enfrente del ingreso! Un Tirocito al lineado... Los cuatro fangos por igual. ¡Todos por igual! ¿Volvien? ¡Halt! 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 Chiguen hacia adelante Andrés. ¡Vamos a ver esa Drago-Antoni! ¡Sigue ali arriba adelante Andrés! ¡Vamos a ver esa Drago-Antoni! ¡Vamos! 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 ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡A ver! ¡Pero tienen que parar! ¡Que griten más que no me espero! ¡No me espero! ¡Lo demás parado! ¡Sí! ¡No me he callado nada! ¡Pobre! ¡Esperar! 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 ¡No corran! ¡Posotros! ¡Perdad! ¡Quizá el maldito! ¡Pará! 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 ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Venga, tirá! ¡Gracias! ¡Gracias!